oye aquella que cuando como que para donde voy será que donde estoy estoy aquí en piscicultura coronado como siempre piscicultura coronado alias el pollito dándole su mejor mantenimiento ahorita dando mantenimiento aquí en piscicultura coronado aquí estoy haciendo tratamiento de agua una pileta ahí tenemos nuestra turbina por allá por allá tenemos un bombeo muy bueno a la cachama cachama en aquí es sol ya estoy aquí haciendo el cambio de agua a esta tilapia aquí para que sigan creciendo como van tilapia limpia tilapia hermosa un agua sana y limpia sin contaminaciones de cloro nada de eso agua muy buena preparada piscicultura coronado cuenta con un buen mantenimiento también tenemos por aquí bueno yo vivo aquí el día entero dándole mantenimiento a piscicultura coronado algunas veces de noche es que no estoy seca o sea yo vivo aquí al lado pero lo que les he dicho es que para de noche quizás una hora o dos que yo no esté por aquí porque yo me mantengo siempre en un celo aquí de piscicultura coronado para eso tengo algo que les voy a mostrar porque cualquier cosa que yo no tenga en una hora bueno pues está mi amigo aquí ahí lo tenemos ese señor más serio es su que una foto hay cuidado y lo dicen mire mire que caray te hay señores eso para que vean ustedes lo que se mueve aquí en y aquí estoy yo tranquilo quieto hasta que ha sido esta parte de este vídeo sigo con ustedes